En una noche Me encanta cantar porque me gusta la sensación de ser alma, es una forma de expresar tus emociones. Me siento como un poder, o como un espíritu extra dentro de mí. Mientras ella fuera firme, casi sin saber que hay en su pecho de ocultado, el aguijón de una serpiente para herirme. I remember when I was a little girl in Mexico, I would get together with my grandma, we would cook together and I'd be grinding the corn, she'd be making the tortillas, she would have the chiles and the comal, and we would have our music blasting. Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaba, las doce y media de un reloj tal vez sería, los aleteos de un senzontre que vagaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.